¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy voy a leer con ustedes Hace bastante tiempo la verdad que no leo Entonces Y hoy está un calor horrible No va para quedarse dentro de casa De verdad porque el calor está tanto Que no va para quedarse dentro de casa Estoy de bikini por eso Y Y no quiero moverme No, está mal eso No quiero quedarme en mi celular acá afuera Porque ya me quedo mucho en mi celular Entonces pensé ¿Qué mejor manera de pasar el tiempo? Sí, hace mucho que no leo un libro físico ¿Por qué leer si leo? Es el primer libro que voy a leer este año Porque hoy es el día primero De enero Entonces Vamos a empezar No sé cómo es ese libro Es un libro de mi hermana Ella me emprestó ¿Sobre qué es el libro? Yo no sé, no me acuerdo Ella me dijo que de qué era Pero la capa está muy linda Entonces Sí, voy a leer un libro por su capa Ay, mi cabello Es que acá afuera sí tiene viento Pero adentro está un calor horrible Y mismo acá afuera con viento Me estoy muriendo de calor Vamos a ver cuánto grado está Mi Dios Está a 36 grados Ay, no Yo quiero Yo quiero una piscina ¿Alguien me regala? Ah, vaya que voy a empezar En serio Leí estas tres No, esperen Leí esto Y ya me encantó Porque creo que va a ser bien Gato y gato Gato y ratón Saben cuando No sé explicar Es aquello Ay Somos enemigos Pero después Se acaban evolviendo Y se enamoran Obviamente Clásico Tuve que parar de leer Para agarrar algo Para ponerme un flequillo Porque hay tanto viento Que no puedo leer Ay Está ridículo Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Qué horrible Aprovechar que proceden Para tomar agua también Tomen agua gente Es muy importante Porque con el calor Que hace Es muy importante Tomar agua Siempre Principalmente En estos días Que el calor está horrible Voy a parar Voy a parar de grabar un poco Porque mi calor está muy caliente Es que Como hace un calor horrible Él se está calentando mucho Entonces Voy a continuar leyendo Pero No voy a grabar Ay no Ya sabemos Qué mierda va a pasar Porque ella Quiere que Romperle el corazón A él Porque él es Un hijo de puta Ay ay Me encanta Leer libros Hola Ayer Antes de dormirme Leí un capítulo Porque ya me estaba muriendo El sueño Entonces Agarré y me dormí Mismo Y Hoy A la mañana Me quedé ocupada La verdad que me dormí Temprano Medianoche Porque me estaba dormiendo Todos los días Tarde Tres Dos Cinco Cuatro Cuatro De la mañana Y ayer Me dormí temprano Medianoche Y me acordé Re tarde No sé No sé Qué pasó Pero Y ahí después Que me acordé Nos quedamos Limpiando la casa Nos terminamos De limpiar todo La verdad Me quedé arreglando De valija Y Ya estoy hablando Muchísimo ¿Verdad? Bueno Ahora voy a leer Más un poquitito Porque tengo tiempo Creo que leí dos páginas Pero llegó gente Y Bueno Y Ahora voy a continuar leyendo Ya que ahora La persona que llegó Ya se fue No No puedo hablar Chau ¿Por qué se está clareando, mi hijo? No quiero Oye, está de esa curva No es literalmente de nada Bueno, después que empezó a llover no grabé más nada Y sí, mi click está loquísimo porque lo dejé natural Después de bañarme no, le arreglé Y ahora está así, ¿por qué vamos a hacer? Lo voy a dejar así porque no quiero arreglar Es lo que tenemos Y empezó a llover y me viene la pieza y me quedé acostada Ahora me dieron las ganas de tomar un café Intenté hacerme un café frío, pero como está lloviendo creo que me voy a hacer un café caliente mismo Sí, creo que es la mejor opción Pero le voy a poner Ay, me olvidé ¿Qué es condensado? Mi Dios Me olvidé súper Miren esto Yo pensé que no había sobrado acá ese café Me olvidé de poner Voy a intentar poner ahora Que ya coloqué Mi Dios Está agarré Así Esperen Voy a intentar arreglar No sé Creo que ahora mejor Bueno Tomé y tiré un poquitito el café Creo que esto es mucho café Es que yo Café siempre me da ansiedad Y hoy ya tomé café Entonces no quiero tomar tanto No quiero exagerar Creo que ya estoy exagerando la verdad Bueno Voy a intentar poner con el café acá adentro Esperen Quítate un poquitito más del café Porque era mucho Y porque creo que no iba a dar con esto Vamos a intentar Ay no Se afundó Se quedó abajo Mierda Coloqué el café en otra taza Y voy a hacer lindo Porque yo quiero Que se quede bonito Bueno bonito Bonito No va a estar Porque no sé Cómo hacer Pero quiero que se vea así Y ahora mi café Espero que no eche todo Uy se quedó blanco Solo con el Leche condensado Y ahí amo esto Como le Como cambio el color Ahí estoy Listo Vamos a tomar ahora No le coloque azúcar Pero creo que con el Leche condensado Con lo que ya va a estar De verdad no sé Que le está pasando a mi cabello Y Dios mío Bueno miren Falta esto Para terminar el libro Entonces Creo que lo voy a leer ahora Y voy a terminar Antes de dormir No voy a poder hablar Porque si no Volví Mi perro Paro de jugar un poquitito Entonces le voy a explicar Hace Ah no Solo no leí ayer Creo Ah y aquel día Que me acosté Para leer Pero después Creo que no leí nada Me dio mucha ansiedad Y no sé No sé qué me pasó Esa noche Creo que fue Una estrucción Que se iba a bajar Y ahí Mi mente surtó Y por eso No conseguí leer Aquel día Entonces solo le re Y me acosté Escuchando música Me encanta Me he intentado Al calmar Bueno pero Para terminar el libro Falta esto Ay no sé si estaba Para ver Para ver Falta un chiquitito Entonces voy a terminar El libro ahora Que estoy loco Para terminar De verdad Ayer a la noche Quería muchísimo terminar Pero Ya estaba muy cansada Ay una mosca Ya estaba muy cansada Y Qué mierda Ya estaba muy cansada Y ya era media tarde Entonces preferí irme A dormir Y despertarme A ver más temprano Para poder leer A la mañana Me desperté temprano Pero ahora Ya es la 11 de la mañana Y hasta ahora No conseguí leer No sé No sé qué pasa Con el tiempo A la mañana A mí me parece Que pasa muy rápido Y no consigo Hacer lo que quiero Y tengo que cocinar Entonces tengo que terminar Rapidísimo De leer Y no sé si voy a conseguir Grabar y hablar Qué me parece el libro Porque quiero poner esto En el blog Leyendo Bueno Voy a terminar el libro Bueno Terminé el libro ahora Y Tengo mucho que decir Pero No sé La verdad No sé cómo No sé cómo explicarle esto Pero Ay estoy con vergüenza Porque mi vecina Habla español Y creo que está ahí afuera Entonces creo que me está escuchando No sé si voy a conseguir grabar Volví Para encerrar el video En el lugar Que empecé el video Y con el outfit Que empecé el video Terminé el libro Y Mucho que decir Pero también no sé No me consigo Mis pensamientos A veces No vienen Pero primero de todo Me gustó el libro Pero no Ay no sé Me gustó Pero Creo que el protagonista Es un poco tóxico En algunas cosas Entonces me quedé medio Yo sé que Pasé un puta paro Para él Pero si Él es un poco tóxico Entonces No sé Los dos Pero los dos Tienen una química Muy buena De verdad Muy 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 buena Y la conexión Como ella escribió De los dos Me gustó Me gustó ese A mí me gustó eso De somos enemigos Y después Pero son aquellos enemigos Que Nosotros sabemos Que siempre se amaron Pero no querían decirse Que se amaban Y me gustó mucho Eso del libro ¿Qué más? Es que no sé Cómo decir esta frase Pero siempre Estoy leyendo Me hace muy bien Y muchas veces Yo no consigo ver eso Tipo No consigo Cuando me pregunto Algo que te guste Ay Siempre digo leer Pero cuando estoy Leyendo de verdad Pienso Y me quedo Mi Dios Esto me hace muy bien Porque me desconecté Del mundo Y me hace muy 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 feliz Y ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir Sobre el libro? El final Mi Dios Hay una cosa Que pasa en el final Que yo me quedé No puedo creer No puedo creer Que yo voy a colpear Esto acá Surprendent ¿Qué más? No sé Bueno Pero fue una lectura Muy rica Y muy buena Me encantó No es mi favorito Pero sí es un buen libro Para pasar un tiempito Creo que eso es todo Por el video Espero que les haya gustado A ustedes Besos Besos Chao Chau 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 Gracias.